Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo aquí en Cuba, la provincia de Holguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobro nada a nadie. Estamos aquí en Villanueva 1. Hacerle un video al suscriptor Julio Batista. Él me dice calle 11, entre día y final. Bueno, mira. Esto es el final ya. Ahora, las casas no tienen número. Pero bueno, encontré una que tenía el 4 por aquí. Estas son las casitas que hay por aquí. Mira, esa tiene el 4 ahí. Esto sigue para acá. Bueno, aquí el día amaneció nublado, nublado. Y con chinchín. Ha estado cayendo un chinchín. Como lo viste ahí, en ese tramo no hay casa. Entonces las casas empiezan aquí. Pregunta aquí a las señoras que están allí en la esquina. Pero no saben. Yo te voy a hacer la calle completa. Y espero que tú veas la casita. Porque me dicen que la calle 10 es esa que está ahí. Allí está la tienda. Aquí empieza la calle 11. Esto es Villanueva aún. Ninguna tiene número. Son casas de adobe. Eso está. No tiene cemento las casas. Entonces, estas son las casitas que hay. Espero que tú veas la de tu hija por aquí. O bueno, que comentes el video a tu hija y que tu hija lo busques. Mire, ese tiene el número 40. No, no. Me está preguntando si voy con la casa a la señora que me estaba guiando. 39 esta. 38 esa. Ahí tenían el número alguno. Entonces el 13 debe estar del lado de acá. El 13 debe estar en la mano derecha. Bueno, muchas gracias a los suscriptores por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo, dando like. El comentario es muy importante. Porque si YouTube queda sin comentario, entonces lo recomienda. Entonces, sobre la donación al canal, entonces estuve leyendo hoy que también se llama membresía, ¿no? Que se hacen miembros. Que tienen una... Esto... No sé, más o menos. Algún trato preferencial, ¿no? Se le hacen videos exclusivos para ellos. Estuve leyendo más sobre eso. Tengo que preguntarle más a Luis que me explique bien. Luis el alquimista que me explique bien cómo es todo eso. Y entonces, ya saben, está... Ya está activo la membresía del canal. Pueden hacerse miembro o donar simplemente. Pues le damos muchas gracias a todos. Y a principalmente las personas que nos recargan el teléfono. Porque gracias a ustedes podemos seguir haciendo videos. Para todos. Así que muchas gracias a todos. Que pasen buen día. Miren. Parece que alguien cría a los chivitos esos por aquí, ¿ven? Miren cómo se subió allí a comerse la mata. Uf, tiene unos cuantos. Bueno, por lo menos tienen la leche segura. Con lo malo que está. Miren. Buena cría de chivito. Por lo menos para la leche. Mira, tiene... Nos tiene enseñaditos. Con la voz de mando ahí. Se quedan tranquilitos ahí. Para un niño cuando ya le hiciera en un año nuevo en que vos sale. No, disculpe. Espera, si yo me apara. No, no, no. Voy a subir. Claro, si es padre. Bueno, vamos a seguir por acá, Julio. Vean las otras casitas. Esto parece que son una oficina, ¿no? Aquí creo que estaba... El sector de comunales. Comunal y área de atención. Lo que tenemos ahí. Y entonces ya, como te dije, este es el final. Aquí el número 4. Usted me dirá si pudo ver su casita, ¿no? Entonces, como es muy temprano y el día está así, pues hay poca gente en la calle. Bueno, y eso para allá es... Otra Villa Nueva. Esa es Villa Nueva. Bueno, aquí acaba la calle. Bueno, aquí acaba la calle. No sé si pueden ver el aire que está haciendo. Entonces, con el frío, pues se siente más. Para allá es otra Villa Nueva. Bueno, Julio, espero que puedas encontrar ahí la casita de tu hija. Y bueno, los demás suscriptores, los orguineros ausentes dentro y fuera del país y los extranjeros que nos ven, pues aquí estamos. El canal está a su disposición. Mi teléfono es 5011-0550. Pueden comunicarse por ahí conmigo. Si quieren preguntar algo, vender algo, comprar algo, aquí estamos a disposición de ustedes. Las personas que mandan los videos para las ventas de la casa, pues traten de hacerlo más de dos minutos. Y hacen un escrito y yo se lo pongo en la descripción. Y por favor, hablar alto, que las personas dicen que no se oye bien. Pues nada, aquí seguimos. Ayudando a todo el que podamos. También hay personas preguntándome si hago domicilio. No lo hago, pero si hay que ayudar a alguien, pues lo hacemos. Sin ningún tipo de problema. Quién sabe si podamos tener otra fuente de ingreso. Porque aquí los domicilios creo que los cobran, ¿no? Yo no sé, tengo que empaparme bien sobre eso. Bueno, pasen buen día. Cuídense.